En varias columnas publicadas en este medio anticipé el efecto recesivo de la tributaria de Ocampo y en uno de ellos titulado Ocampo y la curva de Lappert indique que llevaría a una caída de recaudo por Luis Guillermo Vélez Álvarez. El discurso sobre la primera década de Tito Livio dice Maquiavelo que no hay disfrute alguno en haber anticipado una desgracia que cae sobre tu país, pero recordar que lo advertiste es algo que no debe descartarse. En varias columnas publicadas en este medio anticipó el efecto recesivo de la tributaria de Ocampo y en uno de ellos titulado Ocampo y la curva de Lappert indique que llevaría a una caída de recaudo. Pero debo decir que ni en mis peores pesadillas macroeconómicas imaginé que una reforma que esperaba recaudar 25 billones tumbara el recaudo en 62. ¿Te sobraste José Antonio en ese momento? Escribí. Cuando aumentan la tarifa también aumentan el recaudo, aunque menor proporción, hasta alcanzar un valor máximo. A partir del cuadro, la mayor tarifa arroja un recaudo cada vez menor que llega a cero con una tarifa del 100%. La idea de que un aumento de tarifa puede reducir el recaudo o una reducción a aumentarlo es vieja como la economía y refleja el hecho elemental de que la gente responde a incentivos. Las estimaciones de la curva de Lappert para la economía colombiana arrojan resultados diversos en cuanto a la proximidad de las tarifas efectivas del nivel de recaudo maxel. Según un estudio, la tasa impositiva que maximiza el recaudo estaría alrededor del 37%. Para otro, ya pasamos el punto de máximo y estamos en el tramo descendente de la curva de Lappert. Hay ahí al efecto que puede tener la reforma tributaria sobre el trabajo, la inversión, la evasión, la fuga de capitales y demás los factores que determinan la variación de la base grabable. Hay que añadir el impacto, también negativo, de la reforma laboral, la política confiscatoria de tierras y las restricciones reglamentarias a las actividades minero-energéticas, entre otros desastres económicos anunciados. Causa hilaridad leer al director ejecutivo de FEDESARROYO, quien aplaudió a rabiar la tributaria de Ocam, pidiendo ajustar el marco fiscal, reduciendo recaudo y recortando el gasto. Dice el ministro Bonilla que, si no se amplía el cupo de endeudamiento, el déficit fiscal llegaría a 1.366 millones de dólares. El déficit fiscal no tiene nada que ver con el cupo de endeudamiento. Si existiera relación alguna, sería la contraria, pues mayor capacidad de endeudamiento permitiría mayor déficit fiscal. Tampoco está lo cierto el exministro Carrasquilla cuando afirma que esos cupos son lógicos. En un contexto estructuralmente deficitario, hay que ampliar el cupo. Son lógicos en Colombia donde ni Carrasquilla ni ningún otro ministro ha ensayado reducir el gasto público y el tamaño del gobierno. En el debate, el plan de desarrollo advertí sobre las dificultades de financiación que se tendrían por la debilidad de la economía y, por tanto, de su capacidad de tributar. La caída del recaudo nacional es un llamado de alerta al distrito. Las dificultades de la nación pueden afectar, si no el monto, la oportunidad de las transferencias del SGP. Austeridad es la palabra.